Creo que no necesito un micrófono, somos pocos hoy, a lo mejor todavía vienen por el tráfico que la gente llega tarde. Pero igual queremos disfrutar con ustedes esta música que ya tienen anunciada aquí. La primera obra sería de Wolfgang Amadeus Mozart, que todos conocen porque muchas veces ya tocamos obras de él. Hoy tocamos un cuarteto, uno de sus primeros cuartetos que él escribió con 14 años en Italia. Era su segundo viaje con su padre a Italia y allí escribió una serie de seis cuartetos y uno de esos es. Entonces ustedes verán que es un cuarteto de un joven. Es un cuarteto muy alegre, no muy largo, no muy complicado armónicamente, pero se nota que lo escribió un joven. La obra tiene tres movimientos, uno primero alegre, luego uno más tranquilo y luego otro alegre. Esperen con el aplauso hasta después, hasta septiembre. Gracias. 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 Gracias.